Esta es otra de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica. Estamos en Playas del Coco, en Guanacaste. Venga para que disfrute de este maravilloso y radiante sol, de la arena, de la playa, en fin, del mar, ese mar exquisito. Que usted venga y lo disfrute. Costa Rica tiene muchas bellezas. Véngase a Guanacaste a pasar sus vacaciones a Playas del Coco. ¡Gracias!